Me critican sin conocerme Ya me han juzgado sin escucharme Y han tratado de hacerme daño Y yo sigo aquí de pie Recuerda que al árbol queda muchos frutos A veces que le tiran piedras Y yo lo sé bien Y estoy aquí de pie, de pie Sigo de pie, de pie, de pie Y no me he caído Como muchos han querido Sigo de pie, de pie, de pie Yo estoy aquí de pie, de pie Y sigo de frente Aunque a muchos les moleste Es que tu envidia ya conmigo no funciona Tu veneno no me puede destruir No me importa lo que digan Y mucho menos lo que piensen Es mi vida y yo la tengo que vivir Y estoy aquí de pie, de pie, de pie Sigo de pie, de pie, de pie Y no me he caído Como muchos han querido Sigo de pie, de pie, de pie Yo estoy aquí de pie, de pie Y sigo de frente Aunque a muchos les moleste Yo estoy aquí de pie, de pie, de pie Yo estoy aquí de pie, de pie Sigo de pie, de pie, de pie Y no me he caído Como muchos han querido Sigo de pie, de pie, de pie Gracias a Dios